Por fin en la prepa. ¿Ramiro? ¿Tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? No, 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 no. Más bien, ¿tú qué haces aquí, Emilio? Yo puse esta preparatoria como primera opción. Pues yo también. ¿Y cómo demonios le hiciste para quedarte? Ah, eso sí, quién sabe, ni yo sé. ¿Y qué carrera escogiste? Contabilidad. Iba a escoger gastronomía, pero me acordé que a mí se me quema hasta el agua. Ah, yo también escogí contabilidad. ¿Qué grupo te tocó? En el 10-109. Ay, a mí también me tocó ese grupo. No puede ser otros tres años contigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ay, no, profe. ¿Usted qué hace aquí? ¿No se supone que nada más da clases en la secundaria? No, hijo. Aquí también doy clases. ¿Y usted qué materia da? Contabilidad. ¿Por qué? Ay, no. Entonces eso quiere decir que los voy a tener que soportar otros tres años. Ya no seas exagerado, Emilio. Que estar contigo tampoco es muy bonito que digamos, ¿eh? Bueno, eso sí. En la secundaria nos la pasamos muy padre. A excepción de que el profe no nos enseñó nada y ahora no sé qué voy a hacer en la prepa. ¡Te equivocas, Emilio! Claro que les enseñé algo, hijo. A nunca confiar en las mujeres. Eso sí. Miren, ya vamos a entrar. Ya abrieron la puerta. Emilio, ¿me pasas la tarea? Ramiro, todavía ni nos dejan tareas. Es nuestro primer día. Perdón, carnal. La costumbre.